Corazones, sábado 10, tenemos cambio de luna y ¿qué vamos a hacer hoy sábado? Muy sencillo, vamos a coger orégano, romero y sal. Vamos a hacer una mezclita y esa mezclita la vamos a echar en la puerta de casa haciendo una cruz. ¿Dónde vamos a poner eso? Lo vamos a poner debajo del felpudo. Si vive en un piso no pasa nada, levanta el felpudo y lo pone. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar? Lo vas a dejar durante 48 horas. A las 48 horas lo barres y lo tiras al bate. ¿Para qué? Para quitar negatividades de la entrada de tu hogar y para quitar esas habladurías de los vecinos. Porque normalmente en un bloque de piso hay vecinos tóxicos y hay vecinos que hablan de uno de los otros. O en una casa lo pones debajo del felpudo. Si está en un despacho, en una oficina o en un negocio, igualmente lo puedes poner. Porque es para quitar toda la negatividad que va a entrar dentro de tu negocio, vivienda, hogar, casa, lo que sea. Recordad que tengo el tarot por videollamada, que las consultas están desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Hoy sábado está todo lleno, pero mañana domingo por la tarde queda algún huequito libre. Lluvia de bendiciones para todos vosotros. Besitos.